Un hombre de 27 años resultó herido tras ser atacado a balazos en la 30 calle final de la zona 3 de la ciudad de Guatemala, específicamente en los alrededores del relleno sanitario. Bomberos municipales lo trasladaron al hospital Roosevelt, fue identificado como Gustavo Yumar Kaal. Autoridades ya están tras la pista de los responsables del ataque, las causas aún se desconocen.